¿Con quién tratas? Iré cuando pueda. Ahora tengo una cita. Pero necesito hablarte. Bar de Júbos. Dana, lamento llegar tarde. El tráfico... ¿Por qué te disculpas? No te esperaba. Pero, yo, pero... Siempre llegas tarde, Terry. En estos casos, una chica desconfía. No, entendiste todo mal. En serio. No quiero llegar tarde. Es que... Tengo muchas... Responsabilidades. Oh, sí. Sí, es tan difícil. ¿Por qué no lo olvidamos? Terry, yo ya lo olvidé. Yo les vi. Yo les vi.